¡Bueno chicos! ¡Pues bueno a todas las gentes! ¡No es CasiHare! ¡Estamos en un nuevo vídeo chicos! ¡Estamos de vuelta en Pixelmon Mini! ¡Espero que me vayáis a reventar el botón de like! ¡Sigual que me dices ayer de verdad! ¡Cinco mil! ¡Más de cinco mil! ¡Casi seis mil likes dejasteis en el vídeo de ayer! ¡Espectacular chicos! ¡Muchísimas gracias! Me habéis demostrado de verdad que queríais esta nueva serie, que queríais de verdad ver Paul otra vez Pixelmon por el canal Y además visteis lo épico que fue el episodio con ese Mew y con ese, eh, executor de la lola Ambos católogos con Pokeball fue increíble y diréis ¡Hardy! ¿Y dónde está ese Pokémon? Bueno chicos, he dejado en el PC, ¿de acuerdo? Aquí está el PC Porque claro, es que están a mucho nivel y creo que sería un poco de desventaja, ¿no? Quiero empezar poco a poco, mandando Pokémon, por ejemplo este Snubbull no, pero este ratón, este ratón lo podemos matar con... Ven aquí, me coches en la mar ¡Eh! De repente, de repente ha sido de nivel Sebas así, o sea, Mad Keep ha sido de repente de... de nivel porque sí En fin chicos, hoy estamos otra vez solos, ¿de acuerdo? De nuevo estamos solos en el episodio de hoy porque Tengo que grabar el vídeo por la mañana, eh, por la mañana sabéis que no suele haber mucha gente Entonces, eh, me hubiese... voy a intentar traer gente para los otros episodios Pero es que de momento ya os digo, como tengo el horario un poco cambiado con respecto al resto de personas normales en el mundo Pues eso, no... no puedo grabar con gente Pero bueno, dicho esto chicos, vamos a hacer un pokejeal por aquí Y verdad, gracias por el apoyo espectacular en los vídeos, de verdad, o sea, ha sido increíble Y antes de seguir, vamos a ponerle un nombre a Pikipek, ¿de acuerdo? Eh, el comentario que he elegido para este Pikipek es SantiMonster, ¿de acuerdo? SantiMonster, que... bueno, no cabe en Monster, te llaman Santi, ¿vale? Pero que sepas SantiMonster2.v que eres tú, ¿de acuerdo? Así que, dicho esto, ya sabéis que Santi, pues, es una persona que siempre deja likes en sus... en mis vídeos Y siempre comenta, así que se merece el nombre, ¿vale? Voy a intentar luchar contra este Blaziken, aunque dudo mucho que pueda matarlo, ¿vale? Ya habéis visto que es imposible matarlo Pero igual con un picotazo, ¿no? le puedo hacer un poco de daño Vale, vacío bestial Eh, en el vídeo de hoy quería capturar algún nuevo Pokémon Pero también debería... estaba pensando que igual debería ponerme... no... Me vas a matar, hombre Déjame, eh Gracias Estaba pensando que igual debería cogerme algún Pokémon... Eh... en plan, o hacerme una casa o algo O incluso coger una de estas casitas pequeñas y hacerme una casa adentro Estaría muy, muy chulo Aquí tenemos, eh... Mil Tanks, un Rápidas Un Rápidas no me vendría mal para caminar rápido por algún sitio y tal Pero bueno, quiero explorar un poco la zona, ¿de acuerdo? Tenemos por aquí un Jungo, corriendo de un lado para otro Y por ahí tenemos un Linun Vale, pero es que estos Linun a mí me... no me... no me traen a mí mucha confianza Vamos a ver qué hay por aquí, ¿vale chicos? Vamos a ver qué... qué hay Y de verdad, gracias de verdad por el apoyo espectacular Fue increíble O sea, me ha gustado muchísimo lo... lo mucho que me ha apoyado el vídeo Y me siento otra vez motivado para continuar con... con el canal, ¿de acuerdo? O sea, me habéis motivado mogollón, me habéis puesto un montonazo de comentarios Me habéis... o sea, literalmente... de hecho, lo voy a mirar ahora A ver si puedo mirarlo Hay casi 3.000 comentarios Casi 3.000 comentarios Una pasada, de verdad Muchísimas, muchísimas gracias Porque es que... no hay otra O sea, es que tengo que darle la gracia porque es increíble ¿De acuerdo? Vamos a hacer el pistola agua este... Ratataque más ataque rápido Eh... también deciros que... no sé si habéis visto Que tenéis un vídeo de Fortnite que subí el otro día Eh... quiero saber si os mola el tema de... subir otros juegos Por ejemplo, pues esta vez subí Fortnite porque me apetecía subirlo y tal Y... y no sé, igual... igual os mola el tema de que suba otros... otros... otros juegos Así que ponedme por ahí por los comentarios Y ponedme también por los comentarios cositas que queréis que haga en esta serie ¿De acuerdo? En el vídeo de hoy voy a caminar Quiero... quiero sacar algún Pokémon chulo Quiero capturar algo... que sea clave ¿Vale? Que digáis... Leches, este Pokémon... de verdad que este Pokémon es clave O sea, este Pokémon de verdad... nos va a dar la serie Así que vamos a ver... Un suelo, tío... siempre me han gustado suelo, tío De hecho son de mis Pokémon pajaros favoritos Suelo... y... 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 leches Igual... sería una buena idea Voy a buscar algún nuevo bioma Porque ahora Magikarp pues como que no Un Gyarados... Ah... está muy visto Gyarados yo creo Y no quiero tener los típicos Pokémon Por eso mismo capturé a Pikipek Pikipek en cuanto evolucione a Tucanón creo que podremos volar con él O al menos espero que podamos volar con él Si no... de poco me va a servir la verdad Eh... estoy yendo para allá Porque creo que por aquí había una nueva... Un nuevo bioma chulo A ver si no me equivoco Porque igual me equivoco Porque claro... Eh... había... tenía que irme por un lado Y creo que me he ido por el lado que no era Pero bueno, ya que estamos por aquí Vamos a continuar hasta encontrar algún bioma chulo En el cual... Mira un Patrat Guacho, quieras que no Si le enseñas Hypnosis Y le enseñas por ejemplo Sustituto Creo que puede ser un muy buen Pokémon Eh... Hypnosis, Sustituto Algo así que puede estar bien Vale Por aquí está la playita A ver si por la playita Aparecería algún Snorlax Un Snorlax no Pero un... Eh... un Snubbull Hola Snubbull No sé... Algo chulo ¿no? Yo creo que puede aparecer algo por aquí No está apareciendo nada Mmm... Voy a... voy a meterme por aquí Vale Un Tentacruel, tío Anda que no mola un Tentacruel, chaval Bueno, no molaría ni nada Un Tentacruel Ponedme en los comentarios también Eh... ¿Qué os molaría que capturase? ¿Qué Pokémon os molaría que capturase? Mira ¡Brión! ¡Brión! ¡Un Brión! Evoluciona Primarina, tío No le voy a capturar ni de Blast, ¿verdad? Buah, es que ni de Blast A ver Voy a intentar hacerle algún ataque Es que ni el 28 va a ser complicado Hacerle ECOBOT Buah, ni de Blast Sebas Un bofetón Lodo Es tipo Hada No sé si eso influye Creo que no El tipo Hada no... ¡Ah! Me ha dejado a nada Vale, le he quitado un poquito más A ver si con este poquito que le he quitado Le puedo meter una Pokéball y capturarlo ¿Vale? A ver si... A ver si hay suerte Va Uno Dos Vacío Vale, nada, nada, nada Eh, ha fallado Ha fallado Tengo otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Vale Si veo que no, pues nada No lo capturo y ya está Porque también está... Va, nada Está en el 28 Así que tampoco creáis vosotros Que me va a servir O sea, en plan No voy a poder usarlo tampoco Un Wingull Evolucionar la Pelipper No es mala idea Para nada Además, eh Pero absolutamente para nada Un Corfish Que evolucione Está pegando lagazo Por eso Un Corfish ¿Qué es eso? ¿Eso es un Primarina? ¿Esto es el que es un Primarina? Es un Primarina, tío Mira cómo mola Primarina Dios Qué guapo, tío Mola muchísimo Es espectacular Hombre, si hubiese salido La primera evolución Lo hubiese capturado Pero Siendo la segunda Ya un nivel bastante más alto Y tal No tenemos nada que hacer Vamos a continuar un poquito Aquí sale un Dedenne Aquí un Voltor Vamos a ir hacia la Taiga, ¿vale? La Taiga Yo creo que la Taiga Podríamos Eh, buscar algo chulo Ese Voltor Cuando hay Voltor Y tendré que levelear Para otros Para los siguientes episodios A ver si podemos evolucionar A Marston Eh, que sería guay La verdad A ver por aquí ¿Qué hay? Hola A ver si Tengamos un Pikachu O algo, ¿no? Pero aquí salían Pikachus Bastante fácilmente Yo creo Así que a ver Tenemos suerte Vamos a caminar por aquí Pim, pam Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Hola Hola ¿No hay nadie? ¿No hay nada? No hay ni un Pokémon Oye, legazo Si hay legazo Es que aparecen Pokémon Mira, ¿qué es eso? Buah, es una planta ¿Es una planta o es una valla? ¿Qué es esto? A ver, la voy a romper ¿No puedo romperla, no? ¿O qué? Sí, puedo Vale Me ha dado Vaya magua No sé para qué sirve Así que voy a tirar Porque creo que no sirve para nada Yo me sé la aranja Y la cidra, tío El resto no me la sé Creo que hay una piña Había Bueno, había algunas chulas Pero yo me sé las de Pokémon GO Y luego tampoco No creo que tengan el mismo efecto En el juego Que en Pokémon GO Pero bueno Vale, a ver ¿Qué hay por aquí? Eh, no sé nada interesante ¿O qué, tío? Eh, ¿esto qué es? Ah, un Gravin Ostras Un Pokémon tipo bicho No sería interesante Gravin evoluciona a Bikavolt Que es un Pokémon eléctrico bicho Y podría ser interesante O sea, ahora que lo pienso A ver A ver Señor ¿Puede usted quedarse quieto? Gracias A ver Uno Dos Tres Y vacío Vale A ver Gravin va a ser el siguiente Pokémon Que se va a llevar un nombre De acuerdo A ver si lo capturo Si no lo capturo Pues igual no Uno Dos Tres Y cuatro Vale, perfecto Gravin será el siguiente Pokémon Que se va a llevar un nombre Va a ser un Bikavolt Genial O sea Bikavolt en realidad Puede ser una bestialidad De Pokémon Quieras que no Y ya digo que es de mis Pokémon Tanto bicho como eléctrico Favorito Me gusta muchísimo De hecho no sé si os acordáis Que el vídeo que hice En Bikavolt Online De mis Pokémon favoritos Y lo metí como De mis Pokémon favoritos De eso De tipo eléctrico Porque Creo que es muy 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 interesante ¿De acuerdo? Siguiente Pokémon que me gustaría Sería un tipo lucha Y yo creo que un Machamp Puede ser muy muy interesante Aquí tenemos un Execute Que Execute Tenemos al Executor Al Executor a Lola Con lo cual no Me gustaría también un tipo fuego Quieras que no Un tipo fuego puede estar muy muy guay Pero claro El tipo fuego que pillamos Es un problema Porque tipo fuego Tampoco salen muchos O por ejemplo Un Agron Que evolucione a O sea un Aron Que evolucione a Agron Puede estar también Muy muy interesante No tenemos cubierto el tipo agua Tenemos cubierto el tipo volador Y el tipo Bicho y eléctrico ¿De acuerdo? Eh Ya sabéis que Pikipek evoluciona A un Pokémon tipo Volador No obstante Tiene un ataque Que puede quemar Que es el pico taladro O algo así se llamaba Que en plan Lo que hace es Tukanon Es calentar su pico En el primer turno No pega Pero en el segundo Eh O sea Si le atacan De forma física Le quema al contrincante Con lo cual eso está Muy muy chulo Eh Lo que sí que me gustaría Y no te lo voy a negar Para absolutamente nada Sería Eh Un Pokémon rápido Porque Pikipek Cuando pulita tu canón Pierde mucha velocidad Tu canón es un Pokémon Muy lento Swampert no es que sea Un Pokémon muy rápido Creo que Bicaball No lo sé Bicaball no lo sé No voy a tirarme un triple Porque no lo tengo yo muy claro Pero Bicaball creo que tampoco Era un Pokémon Muy allá de velocidad La verdad Pero claro Ahora que lo pienso Digo velocidad Tío ¿Qué Pokémon puede ser rápido? No lo sé Vale Vamos a la montaña Vamos a hacer Time Set 0 Time Set 0 Vale Estamos ya aquí Perfectos Vale Estupendo Vamos a venir por aquí ¿Qué es eso? Un Watshok Vale Lo mismo Watshok Lo que pasa es que Watshok Creo que no aprende esos ataques Que yo ya he dicho antes Por nivel Sino que lo aprende por Eh Por movimientos huevo Y esas cosas Con lo cual Creo que no nos sirve de mucho Porque no voy a hacer crianza En Pixelmon No voy a Un Haxorus Un Haxorus A ver Si fuese la primera Lo pillaba Pero es que La tercera ya no lo puedo pillar Por lo que os digo No quiero pillar A ver La primera Tengo tres Poké Ball Vale Me quedan tres Poké Ball En el siguiente episodio Probablemente tengamos que hacer algo de Minería ¿No? O algo Porque no hemos hecho nada Y un Geodude Golem no estaría mal Pero Golem no me No me No me Si quiero un tipo Un tipo roca Un tipo tierra Mejor un Raidon Un Raidon Que evolucione a Riferion O si quiero Simplemente un tipo roca Pues Ya me iría por Tiranitar Si fuese un tipo Tierra Me iría directamente A por Moodle ¿Sabéis? Golem Es un Pokémon Que en primera generación Estaba muy chetado Pero según han ido pasando Las generaciones Tampoco creáis Que es nada del otro mundo Es decir Es un Pokémon muy fuerte Quieras que no Es un Pokémon muy muy fuerte Pero no llega a ser Como otro tipo de Pokémon Aún así Golem me gusta mucho Como Pokémon A ver Eh Lo que pasa es que Golem tiene muchas debilidades Tío Porque claro Quieras que no Al ser tipo El tipo roca Es el Pokémon Con más debilidades Si no me equivoco Y Uff Me va a reventar ¿No puedes escapar? Si puedes escapar Pues eso Eh Golems tiene muchas debilidades Porque quieras que no El tipo roca Es la El tipo Con más debilidades Oye ¿Qué os parece un Un Fampi Evolucionarlo No 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 Tampoco Es que En verdad No están Mucho tanto Atacet Yo creo Spoink Ni de blast Spoink No sé Es que no me gusta Nada Gramping Tío Es que no me gusta Gramping En serio Eh Un Mega Saber Creo que no vi ninguno En En Disemone Online O vi uno Solo Que chulo ¿No? Mega Saber Que guapo Tío A mi Seible Es un Pokémon Que no me acaba De convencer La verdad Porque al tener Ni evolución Ni nada No sé La tercera Si que estaba Muy chetado Por como Está el juego Hecho Pero No te creas Tú Que Que no hay otro mundo Mira un Mudbray Un Mudbray Mira 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 un Mudbray 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 Vale vale Ya está Ya tenemos Pokémon Chavales Ya tenemos Pokémon No se va a capturar ¿Verdad? No me digas Ha desaparecido Ha desaparecido Mudbray No me lo estoy creyendo No Hasta aquí Hasta aquí Nivel 10 Eh pues no creo Que sea difícil De capturar Vamos con Sebas A ver Ven aquí Te voy a quitar Voy a quitarte Con pistola de agua No te voy a matar Ni de Vamos Vale Tiene estamina Tiene estamina Tiene estamina Tiene estamina Por favor Captúrate Por favor Captúrate Uno Dos Tres No se No se No se captura Vamos Vamos a ir con Bofetón Lodo Bofetón Lodo Bofetón Lodo No lo va a matar Además tiene la estamina Que le está subiendo La defensa No lo va a matar Con Bofetón Lodo Bofetón Lodo Vamos No lo he dado creo Bofetón Lodo Vale Ahí está Le hemos dejado a nada Le hemos dejado a nada Él también tiene Bofetón Lodo Si no me equivoco Vamos a ir con Mochila Pokéball Pokéball Venga va Captúrate No estás a nada de vida Tío Uno Dos Tres Cuatro Vamos Ahí está Ahí está Mudbray Vamos a tener nuestro Muddale Perfecto Todos Mira estamos Mira Y un Infernail Hola Megaveta Bruce Venga Que guapo Tío Si sabíamos tener este Muddale Infernail mola muchísimo Pero claro Infernail no puedo pillarlo Si fuese Ya digo Necesito un tipo fuego Yo creo Que no sería mala idea Pillar un Chimchar Para ordenarlo a Infernail La verdad Pero bueno chicos En fin Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Dejadme contaros todo lo que queréis que haga En el siguiente episodio Un saludo a todo el mundo Y nos vemos en el próximo Adiós